por unidad. Con Día llegas hasta el miércoles 12, arroz largo fino 4 ceros cookies por 1 kilo 995 pesos y soda en botella 10 por 2.25 litros a 690 pesos y también 35% de descuento en quesos postres y yogur de marca seleccionada. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas al mejor precio por unidad. Con Día llegas hasta el miércoles 12, arroz largo fino 4 ceros cookies por 1 kilo 995 pesos y soda en botella 10 por 2.25 litros a 690 pesos y también 35% de descuento en quesos postres y yogur de marca seleccionada. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegas al mejor precio por unidad.